Y si eres más allá de la tierra y el mar Bien lejos Quisiera naufragar Sin aguas ni tierras Solo al cielo Y que la vida te enseñara de forma normal Cómo jugar A llegar a viejo Que mi amada y mis hijos siempre se engañan Sin pensar en el dinero Ya, querido Dios me arrodillo en esta canción Aunque en realidad estoy sentado en el computador Perdón, vos pediste perdón por mis pecados ¿Qué hago si a veces como todos Le he cagado, atormentado Pero no he arrepentido Pues es claro que para mí es un regalo Lo vivido, pero digo Soy humano igual que todos Y como todos imploro que saque mi corazón De lodo Te cuento Dios que a veces Me siento deaprimido Siento como el paisaje cambia sus sonidos Contigo y mi corazón A veces yo escribo Cantar por no llorar Sin cambiar los motivos Si explico Aunque me conoce más que yo a mí Desde pequeñito siento Que debo decir Todo lo que siento Pa' aplamarlo en un beat Te agradezco De corazón Que siempre estés ahí Pa' escuchar a un hombre Que llora por dentro Que ya no tiene lágrimas Pa' poner sus sentimientos Que recurre a melodías Y palabras en un texto Me siento tan confundido ¿Qué es esto? Agujero provocado por la incrédula Inexperiencia Y la audiencia aplaude Pero con paciencia Por falta de presencia En el escenario a diario De la vida Desde los tiempos de barrio Quisiera ir más allá De la tierra y el mar Bien lejos Quisiera naufragar Sin aguas ni tierras Solo al cielo Y que la vida te enseñara De forma normal Cómo jugar A llegar a viejo Que mi amada y mis hijos Siempre estén allá Sin pensar En el dinero En el dinero Gracias señor Por haberme escuchado Me despido de ti Y de este día que ha pasado Encierro cada error Cada mentira en el pasado Mañana es otro día En el que esta vez Me pita demorado He dejado plasmado En esta grabación La oración que prometí Que volvería canción La verdad te necesito De verdad Dios se lo ruego Déjame escuchar tu voz Y dice así Quisiera ir más allá De la tierra y el mar Bien lejos Quisiera naufragar Sin aguas ni tierras Solo al cielo Y que la vida te enseñara De forma normal Cómo jugar A llegar a viejo Que mi amada y mis hijos Siempre estén allá Sin pensar En el dinero